La orden de la sala constitucional afecta a cerca de medio millón de usuarios de este sistema de transporte ya que establece que los automóviles particulares usen los carriles que hasta hace poco eran de uso exclusivo del CITRAMS lo que permitía mayor comodidad y rapidez a los usuarios quienes aseguran que la decisión está a favor de la opositora alianza republicana nacionalista ARENA partido que en reiteradas ocasiones ha criticado el sistema de transporte el CITRAMS comenzó a operar en marzo del 2015 siendo su principal promotor el gobierno central es por esta razón que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén también ha rechazado la medida y aseguró que su gobierno ha interpuesto una demanda jurídica de revocatoria de la medida cautelar y esperamos que esa revocatoria pueda ser estudiada, pueda ser analizada partiendo de la situación que se ha creado en el país hay miles y miles de salvadoreños que están conformes con esta decisión porque creen que no es equitativa yo creo que lo principal ahora es el interés de esa población esa población pobre que no tiene vehículo o aquella población que tiene vehículo pero que usa el sistema y llega a la estación de Soyapango, deja su vehículo ahí y se transporta El mandatario también resaltó que otros de los afectados son los empresarios Quiero expresarles a los señores empresarios que están integrados al CITRAM de que la decisión de mi gobierno es defender sus derechos porque tienen también derechos adquiridos y ahí también hay por medio un compromiso de garantizar la seguridad jurídica de los empresarios La resolución del tribunal fue emitida luego de que propietarios de otras empresas de transporte interpusieron una demanda entre tanto para intentar aligerar el tráfico automotor en esta zona de la ciudad capital El Ejecutivo salvadoreño anunció una serie de medidas entre ellas que el transporte de carga con un peso mayor de 4 toneladas y los vehículos de entes del Estado no podrán transitar por estas vías